DJ R Solo aquí Con tu recuerdo nada más Con huellas en el corazón Que ya jamás se borrarán Solo aquí Analizando si tal vez Fue bueno o malo amarte así A lo loco como te amé Y aunque quiero renegarme Hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor Fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tú le diste dulce miel a mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa Cuanto te amo Oh, 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 oh Música Aunque quiero renegar de ti, hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tú le diste dulce miel a mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa, cuánto te amo Música Quiere que sepas que te quiero, que nunca había querido como a ti Eres tú, mi mayor necesidad Eres vida, mi felicidad Cuando tú no estás, no soy nada No sabría vivir si tú no estás Eres el amor de mi vida, el amor que tanto sueñe Mi gran ilusión, mi paz, mi fe Te quiero tanto, te deseo, te amo Cada día más Te has hecho de mí Y a mi mayor Necesidad Eres tú, mi mayor necesidad Eres vida, mi felicidad Eres vida, mi felicidad Cuando tú no estás, no soy nada No sabría vivir si tú no estás Eres el amor de mi vida, el amor que yo tanto sueñe Mi gran ilusión, mi paz, mi fe Te quiero tanto, te deseo, te amo Cada día más Te has hecho de mí Y a mi mayor Necesidad Y es para mí Y a mi mayor Necesidad Ya ves Que no he dejado de ser El mismo tonto que se enamoró de ti Porque hoy Que has vuelto otra vez Se te olvidó lo que tu adiós me hizo sufrir Todo el rencor que para ti guardaba Al verte quedó en la nada Sin que tú me lo pidieras Te perdoné Tal vez me vuelva a equivocar Pero mi corazón no puede más Te quise Te quiero y siempre te amaré Ya ves Conmigo nada cambió Te sigo dando el mismo amor Que un día te di Si te maldije Te decía un mal No era yo Era mi corazón A punto de morir Todo el rencor que para ti guardaba Al verte quedó en la nada Sin que tú me lo pidieras Te perdoné Tal vez me vuelva a equivocar Pero mi corazón no puede más Te quise Te quiero y siempre te amaré Te quiero y siempre te amaré Todo el rencor que para ti guardaba Al verte quedó en la nada Sin que tú me lo pidieras Te perdoné Tal vez me vuelva a equivocar Tal vez me vuelva a equivocar Pero mi corazón no puede más Te quise Te quiero y siempre te amaré Te quiero y siempre te amaré Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con hoy tú eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Vive tú feliz con él Que yo ya no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí ¡Gracias por ver! Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con hoy tú eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Vive tú feliz con él Que yo ya no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Ven a mí Poniendo de solo éxitos Éxitos DJ R Tu carita entre mis manos Mi sudor de adolescente Mi sudor de adolescente Por tu cuerpo resbaló Y el hilillo que brotaba De tu entraña y me manchaba Ese tiempo en mí quedó Hoy regreso y has cambiado Por tu casa yo he pasado Y al mirar por tu balcón Vi tu alcoba decorada Unas fotos donde estabas Con alguien que no soy yo Que no soy yo Nadie te ama como yo No te engañes A nadie extrañas como a mí Nadie Te entiende igual que yo No te mientas más Nadie te ama como yo De que sigues tan bonita Y aunque le digas caricias Y aunque le digas caricias Te das cuenta no hay amor Y el que está contigo ahora El que te hace ser señora No te ama como yo Como yo Nadie te ama como yo No te engañes A nadie extrañas como a mí Nadie te ama como a mí Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo No te engañes A nadie extrañas como a mí Nadie te ama como a mí Nadie te entiende igual que yo No le mientas más Nadie te ama como yo Perdona es que yo Caminaba por aquí Caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud Tal vez debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Perdona la ocasión Así lo decidí Y de nuevo estoy aquí Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué Que bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú No sabes que tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual que tú Ya ves, por regresar, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona este amor Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú D.J. Haar ¿Quién tiene la mirada encantadora? Tú, solo tú ¿Quién tiene la sonrisa que enamora? Tú, solo tú ¿Y quién me quiere a todas horas? Tú, solo tú Tú, me haces tan feliz en cada entrega Tú, solo tú ¿Quién hace de mi invierno primavera? Tú, solo tú ¿Quién me lloraría si yo me fuera? Tú, solo tú Tú, solo tú Tú, terminé Tú, ajá 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 En aqua Quién hace de mi Thanksgiving a su cariño, tú, solo, tú, me haces tan feliz en cada entrega, tú, solo, tú, quien nace de mi invierno, primavera, solo, tú, y quién me lloraría si yo me fuera, tú, solo, tú, tú, solo, tú. Música Pero prefiero callar, sé que no eres libre, por eso no quiero mi amor confesar Ay, por qué te encontré, por qué no eres libre Ay, ay, me enamoré de algo imposible Ay, si supieran que me quieres, solo eso bastaría Para pedir que me ames, todo, todo, vida mía Ay, mi amor Como quisiera gritar, gritar que te quiero Pero prefiero callar, sé que no eres libre Por eso no quiero mi amor confesar ¡Ay! ¿Por qué te encontré? ¿Por qué no eres libre? ¡Ay! ¡Ay! Me enamoré de algo imposible ¡Ay! Si supieran que me quieres, solo eso bastaría Para pedir que me ames, todo, todo, vida mía Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rotado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y sé que el ayuno es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele mucho, duele tanto el corazón Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y dolor Te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando y estoy llorando Estoy llorando y dolor por esa amargura Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele mucho Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección El te pone El te pone Solo éxitos DJ Har Si supieras comprender lo que yo siento Entenderías que para mí no es un juego Esto es algo que he formado aquí muy dentro Y que brota cuando digo te quiero Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú que estabas en mi vida desde antes Me soñaba como soñar un ángel Mi ilusión y anhelo eres tú Ahora dime cómo olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Tú eres para mí todo Yo soy para ti nada Ahora dime cómo olvidarte Hey Eh Y Yo no tuve que buscarte tan siquiera Tú ya estabas en mi vida desde antes Él soñaba como soñar un ángel Oh, ilusión y anhelo eres tú Ahora dime cómo olvidarte Si tú ya vives en el fondo de mi alma Si tú eres para mí todo Y yo soy para ti nada Ahora dime cómo olvidarte ¡Ve! Música DJR